¿Pero vos podés bailar a tu edad? Yo puedo Pero por supuesto, ¿cómo no? ¿Patti Jones? ¿Es Patti Jones? ¿Por qué no bailar? Igual ella habla como si ella fuera más joven 15 minutos más joven Yo me pregunto, o sea, porque a ver, Cassandra, vos hablás ¿Vos podés hablar, mi amor? Claro ¿Pero qué podés bailar, mi amor? ¿Puedes bailar chamamé? ¿Puedes bailar? Pero Cassandra, por favor, volvete a la zona roja, mi vida ¿Pero qué es esto? Me detenés harta, mi amor Te veo en el teatro, te veo todos los veranos Te veo en los boliches de gay Y encima te veo acá ¿Pero qué es esto, Anel, que me traen a esta persona, mi amor? Yo no lo soporto más, Dios mío Es más, yo apoyo a Carmen Barbieri Dejá de pelearte con Carmen Barbieri, Cassandra Kras ¿Cómo me peleo? Todo lo que se vio en el verano se va a hacer en el invierno Con una acróbata que viene directamente del Circo del Soleil No sabés lo que Jonathan López se llama En donde eso lo vamos a hacer a partir del 17 de julio Una obra divina Y bueno, y después tenemos gente que no se ve Que está detrás de escena y es Cassandra Kras ¿En qué teatro? Decía que teatro vamos a cada vez Mi amor, voy al teatro Olimpia Yo voy al teatro Olimpia Porque hasta allí vas arriba vos Mi amor, donde, a ver, soy cabeza, mi amor A ver, acostúmbrate que yo soy cabeza y vos sos vestidora A ver, ¿qué partes no entendemos, mi amor? No, mi amor, hay una parte que vos no entendés A ver, a ver cuál es la parte que no entiendes Yo soy vestuarista, mi amor, ningún vestidora Que te ayude a vos porque estás mayor y no llegás La mujer yo ya la llamo todos los días Porque yo no sé cuánto tiempo le queda Ella jura que me voy a morir Yo tengo hasta un vestido, mi amor, hecho para tu velorio Porque me voy a dar el gusto de ir a verte Yo era homosexual, te dio a vos, ¿no? A mí me encantan los homosexuales Pero eso te tengo a vos de vestidora Yo conocí maridos tuyos homosexuales Es más, en el cumpleaños había uno Yo conocí a tu viejo ¿Y qué tiene que ver? Yo conozco al tuyo Que me mandaste a tirar unas copas Chicas, por favor, no ventilemos acá todo eso Porque va a quedar pegado Mi papá era lindo, nena Vos sos capaz que te lo volteaste, ¿no? Tu papá era lindo, vos no sos lindo Hola Hola Bueno, señores Es muy resentida esta chica Qué va Tiene problemas Chicas, pero ustedes se quieren, ¿no? Sí Sí, mira Eso es importante Bien lejos Que la gente que las está viendo digan ¿Se querrán o no se querrán? No, ellas juegan, ellas juegan Ellas juegan, señores Sí, sí Yo la quiero ver bien abajo Bien abajo Pobre, ¿no? Siempre estuve arriba de ella ¿Qué va a hacer? Dios mío, no Te quiero ver abajo Porque siempre es la única posición que usas ¿Te pasaron bien? Muy bien Bueno La próxima vez Trata de avisarme de los invitados Sí Así yo decido si vengo o no Opa Perfecto No, tal cual Tal cual Las vamos a poner en aviso Lo mismo digo, dice María No, no En realidad yo también Porque bueno El geriátrico, viste que algunas veces permite las visitas La salida Mientras yo salgo del geriátrico, vamos a salir del zoológico Así que ya lo cierro Muy bien